¿Te encuentras bien, Andy? Sí, todavía no acaba para el miopi. Mary, ven, tengo que decirte algo. Sí. ¿Qué pasa? ¿De qué querías hablar? Le dijiste que estoy enfermo. ¿Qué derecho tenías de hacerlo? ¿Cómo diablos voy a poder saber que soy el mejor si Oliver ya no quiere pelear conmigo? Oliver, ¿sabías que estoy enfermo del corazón? Pero esto no se quedará así, Mary. Obligaré a Oliver a pelear aún en contra de su voluntad. Este es un asunto que debemos resolver entre Oliver y yo. ¿Escuchaste bien, Mary? No quiero que sigas metiéndote donde no te llaman, ¿oíste? Lo siento mucho, capitán. Si tan solo no me hubieras visto aquella vez. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Me has cuidado desde entonces, pero eso no te da el derecho de... Gracias. 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 Gracias por ver el video.